no puede hacer nada al respecto el motivo por el cual el rey juan carlos no ha podido divorciarse de la reina sofía qué tal mis queridos amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparte este vídeo y nos sigas acompañando hasta en dos ocasiones el rey juan carlos intentó separarse de la reina sofía sin tener éxito y todo parece indicar que se verá forzado a cumplir con el juramento que le hizo en el día de su boda sin embargo detrás de la negativa de su mujer hay un trasfondo más vengativo que romántico si alguna persona llegará a creer que el motivo por el cual la reina sofía no le firma el divorcio al emérito es porque lo sigue amando pues estaría equivocado pilar aire reveló recientemente lo que sucedió en el pasado y así se puede entender el conflicto que ambos tienen la reconocida periodista acudió al programa deluxe para comentar sobre la madre del rey felipe y no se mordió la lengua en ningún momento en relación a la amenaza que ella le hizo al rey juan carlos años atrás la reina sofía sabía muy bien que él intentaba buscar un divorcio pero sin previo aviso ella lo sentó para alertarlo de una promesa que hasta el día de hoy mantiene nunca te vas a separar de mí le dijo la reina sofía al jefe de estado durante una de sus peores crisis matrimoniales en lo que representó el primer intento de divorcio si hay algo que ella sabía que le daría total satisfacción a su marido infiel era que le firmara los papeles de la separación y así él podía buscar una nueva consorte eso es algo que la reina sofía nunca iba a permitir la resignación del rey juan carlos fue absoluta e incluso buscó apoyo en sus hijos pero ellos lo repudiaron al momento de explicar sus intenciones con corina larsen con quien se quería casar del rey juan carlos tendrá que seguir manteniendo la unión con la reina sofía la antigua princesa griega quien renunció a sus derechos hereditarios a la corona helena y a su religión para iniciar una vida junto a él qué opinas acerca de la decisión de la reina sofía de nunca firmarle el divorcio al rey juan carlos déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto